De verdad nos sentimos muy complacidos con la muestra de la Escuela de Formación Artística en Danza. Este es uno de los proyectos que siempre hemos estado pendientes y desde que llegamos a esta administración y se hizo lo que fue la gestión para que el Consejo aprobara por acuerdo municipal la creación de la Escuela de Danza, nos hemos sentido muy orgullosos de este trabajo que viene realizando el profesor Deyo. Y más orgullosos nos sentimos y esta es una forma de demostrar el trabajo que venimos realizando al frente de la Secretaría de Cultura al ver que se va a hacer realidad la creación del Centro Cultural en Danza. El Ministerio de Cultura, la Gobernación, acaban de inaugurar en Cali el Centro para la Cultura La Licorera y nosotros no nos vamos a quedar atrás. Ya estamos haciendo la gestión, estamos muy contentos porque yo sé que vamos a lograr tener en Jamondí para todos estos niños y niñas que practican la danza y las artes de la danza, un espacio para ellos. De modo que nos sentimos muy orgullosos, le damos gracias a Dios porque este es el trabajo que hemos venido realizando a través de estos seis años y que va en fruto de nuestra juventud. Estamos invitando a toda la comunidad para que se acerque y vea este proceso que se viene desarrollando. Ya hace tres años constituido como escuela por acuerdo del Consejo Municipal y que la idea es que los niños, los jóvenes y los adultos tengan una formación, una parte ya mucho más profesional en lo que tiene que ver con la danza, los bailes populares y el ballet. Es de recordar que vamos a tener niños desde los cuatro años en escenario aquí en el Centro Cultural Entrada Libre y los estamos invitando para que se acerquen y aprecien todo este proceso que la idea es crecer y cada día tener más población estudiantil en el Centro Cultural en la Escuela de Danza.